Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar ahora de Kiko el Crazy, que celebró el lanzamiento de su nuevo álbum. El exponente urbano Kiko el Crazy trae toda la fuerza del dembowo en su nuevo álbum Pila de Teteo, el cual incluye colaboraciones con El Alfa, La Mala Rodríguez, Chimbala, John Zeta, Yomel El Meloso, Ángel Dior, Braulio El Fogón, entre otros artistas. En su segunda producción discográfica, Pila de Teteo, Los Fanáticos de la Superestrella Dominicana, pueden esperar exactamente eso, muchas fiestas. En su álbum, Kiko se entrega de lleno al género, el cual se ha convertido en uno de sus representantes a nivel mundial. Dice él que hay una canción para cada mood, para cada momento, y que todo está dentro del género del dembowo. Y ahí vemos lo que fue la presentación, la fiesta, para escuchar el disco completo, por supuesto, bajo patrocinio y el cobijo de Alofoque y su marca principal de bebidas alcohólicas. Y pues mucha gente ahí, entre figuras del género y fanáticos de él, pues estuvieron allá disfrutando del primer álbum, ya la primera reproducción del álbum completo de Kiko el Crazy. Yo sigo mucho a Kiko, porque Kiko es un ejemplo de superación. Kiko tenía muchos años trabajando detrás, apagadito ahí, haciendo su música, nunca se cansó, como nos dijo él en la entrevista que le hicimos en la terrena, que no se puede, no le pueden bajar ni un chin, tienen que seguir. Hello, buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás hermano? A su orden hermano, bienvenido. Mi hermano Emanuel siempre activo con los asobrosos, parte alta, pueblo nuevo, adelante. A felicitarse por tu alocución en el programa que me dio entre activos en el día de hoy. Gracias, gracias hermano. Ya para adelante, no me bajes, no me bajes. No, nosotros vamos para allá con la ayuda de Dios. Bendiciones. Gracias, gracias hermano. Bueno, ahí está un hermano nuestro, Emanuel, que hoy estuvimos en el programa Meridiano Interactivo con nuestra hermana Giovanni, hablando sobre la candidatura nuestra y de nuestra persona para aquel que no nos conoce, que son poca gente, porque nos conoce todo el mundo. Y ahí hablamos un poquito, ustedes lo van a ver en Telenor.com, en todas las redes sociales. Muchas gracias por ese apoyo incondicional de todo el pueblo. Tienen que ponerse la pila a ustedes, identificarse rápido. No, porque a mis enemigos los elijo yo. No cualquiera puede ser un enemigo mío. Oye, men, para que usted esté claro. Claro, no, eso es de todo. Los papeles vienen con cuartos también. Ey, 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 cuidado, cuidado. Pues bien, Kiko, Kiko, tipo internacional, aquí con Miami, la gente anda con seguridad. En Orlando, en todo Estados Unidos, Kiko es una pámpara, como se le pegó ese nombre. ¿Por qué? Porque sabe trabajar organizado, no se ve desesperado, no anda envuelto en dimes y diretes. Pues sí, entonces regresando al tema de Kiko. De Kiko. El manejo de Kiko ya es un manejo internacional, que no es como de aquí, que necesita de que sonido, paso, no, no, no. Kiko no viaja en aviones comerciales. Kiko es una figura y eso es que una persona preparada. Usted lo ve con su loquera, pero Kiko es un tipo preparado. Sí, Kiko, Kiko. Estudió música, Kiko es un tipo que sabe hacer sus cosas. ¿No entiendes? Que eso es lo que muchos no entienden. ¿No es Kiko con un loco que anda en pantaloncillo? No, eso es lo que le ha pegado a él. Sí, sí. ¿No entiendes? Ser trambóstico y tener un amor. El amor de ese tipo de cosas, claro. Él, ya Kiko, es una persona que nosotros lo conocemos, él tiene un tiempo en la música y luego pudo contagiar al público con ese personaje de lo que era. Y eso fue lo que se le pegó y él le dio por al. Luego ya él ha ido evolucionando ese personaje, porque obviamente el tiempo no va a estar con esa loquera, porque realmente él no es así. Pero él ha ido evolucionando ese personaje, ya tú ves que no es igual que lo mismo al principio. Ha ido evolucionando y ya se ve un Kiko muy internacional, un Kiko ya trabajando a unos niveles ya con el manejo igual que el alfa, y está haciendo la cosa como esto, ¿me entiendes? Trabajando álbumes, viajando el mundo, colaborando con artistas de talla internacionales, de nombre, ¿verdad? Como por ejemplo Black Eyed Peaks, que colaboró con esa gente. Y él lo que se ha podido posicionar luego de esa pegada que tuvo y luego de todo ese tiempo solamente componiendo, porque Kiko antes de la pegada, antes de la pampara y trucho, Kiko se dedicaba a componer, era compositor de música y arreglita, y uno que otro R&B en aquel tiempo, 2015, 2014, pero nunca llegó a pegar a ese nivel, pero sí tenía respeto entre el movimiento, porque a él lo conocen desde hace mucho. Sí, sí. Para que la gente entienda que ya se lo hemos hablado aquí en el programa, Kiko no es un artista, de que usted lo conoce, de que desde el 2019 para acá, ¿no? Kiko es un artista que está desde 2009, 2010, ¿entiendes? Así mismo. Y Kiko es loco, ajá. Y mira, de este álbum nuevo, él tiene un tema que ha sonado, no sé si está, no sé tú me puedas decir si está pegado, que es un tema con el alfa, que se llama Pichirri. Y el último tema que salió. Sí, el último tema que salió está, es el tema ahora mismo insignia del álbum, que él tiene ahora mismo, entonces, ¿será un álbum bueno o se podrá cobrar? Hay que chequearlo, hay que chequearlo. Es verdad, ¿verdad? Sí. Oh, sí, sí. ¿Fue la patronal es una? No, en el concierto del alfa. En el concierto del alfa, sí. ¿Dónde está pegado? Búscalo, que tú veas. Oh, que no, vamos a escucharlo y ya. Él habla del estrellón que ha sido aquí en Macorre y lo dice. Bueno. No, 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 no. Me siento mucho más que orgulloso. Rodrigo Fil ha formado parte de este álbum. Leu RD, DJ de Contra empieza por ahí. Ahí está, pues, gente, Pro 809, el alfa, Santiago Matías. Ahí está la presentación de Kiko el Crazy, ¿verdad? Pues, nada, esperando que tenga éxito el álbum y, pues, si hay una canción o tres canciones que se pegan, por supuesto, pues, lo vamos a destacar aquí. Búscalo, búscalo el disco. Sí, no dice cosas malas. No, no, no. Búscalo el pichirí. El pichirí.